Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Lock TK. Hoy os traigo uno de mis mazos favoritos de estándar actualmente. Y me está empezando a llamar bastante la atención que mis mazos favoritos de estándar actualmente son la Azorius Reanimator, la azul blanca de reanimación que os traje hace unos días. Y esta Azorius Tempo, son mis dos mazos favoritos de estándar actualmente y son mazos azul blanco que no son de control, sino que son más bien tirando agresivos de bichos, de bicherío, de criaturillas. Y una de las cartas que le da un nuevo aire a este mazo y que es muy interesante de la nueva colección de asesinatos en la mansión Carlop es ni más ni menos que la gabardina críptica. Este mazo ya existía previamente, ya va existiendo un par de años en diferentes versiones, más agresivas, menos agresivas. Básicamente cuando será la sirena y la goleta, ahora hablaremos de ellas. El mazo se popularizó bastante y se hizo muy bueno, pero la gabardina y además de la gabardina, también tenemos el basta de mentiras, le han dado otro nuevo impulso a este mazo. Es un Azorius que sigue mejorando colección con colección y una de las grandes mejoras que ha recibido en los últimos meses es la de esta última colección, que la gente dice que es muy mala y luego resulta que hay cartas tan chulas y tan bonitas como basta de mentiras. Una fuga de mana en toda regla que además exila el hechizo de silo contra resta. Y la gabardina críptica que te garantiza criatura todos los turnos. Si la partida se alarga, puede ser tu principal baza para ganar y además la criatura va a ser 3-2 imbloqueable. Poca broma con eso. Bueno, me gusta muchísimo esta combinación de cartas nuevas que añaden a cartas que ya conocíamos previamente del mazo. Como os decía, sirena con catalejo, 1-1 vuela por 1, un flying men como toda la vida desde que salió Magic ya teníamos el flying men. Bueno, pues tenemos un flying men mejorado porque además por una ficha de mapa que vas a poder utilizar en tu beneficio más adelante y luego la combinación de segundo turno con la goreta subterránea. Por 2 es un 3-4, pero no es criatura, es vehículo. Para que se convierta en criatura tienes que tripularla al menos con 1 de fuerza y la criatura que la tripuló este turno, cuando ataques con la goreta, explora. Explorar es lo mismo que hace la ficha de mapa. Así que no hace falta que lo explique, aunque lo tenéis ahí escrito en la pantalla, que es lo bueno de que Magic Arena la verdad es que es un juego que podemos criticar, que le faltan muchas cosas como juego, pero la verdad es que las cosas que tiene las tiene bastante, bastante bien y estoy muy contento con la situación de Magic Arena en general, con sus salvedades, ¿no? Bien, seguimos. ¿Criaturas buenas que tiene el mazo? Pues la mejor coste 1 seguramente blanca del formato. Es un león de la sabana inverso, en lugar de 2-1 es 1-2, pero este crece y acaba siendo pues una locura, acaba siendo un 4-5 vuela vigilancia ríete tú del ángel de serra con una criatura que te ha costado 1 de mana y además adivinas 1. Cada vez que giras 3 artefactos o criaturas le pones contador más 1 más 1 y adivinas 1. Va a ser fácil que la defensora crezca porque pensad que llevas muchos artefactos y criaturas. Sin ir más lejos, la goleta es un artefacto, la podrías utilizar para ello, la sirenita que entra muy pronto, el inspector novato que es criatura más artefacto, o sea, si de primer turno haces defensora, de segundo turno haces inspector, ya puedes activar la habilidad de la defensora. El inspector novato es una de las mejores cartas de la colección. Anda, por cierto, es que estoy un poco hoy en plan reivindicativo con Karloff. ¡Oh, qué malo es Karloff! ¡Ay, qué malo es la colección! ¿Pero qué me estás contando? Pero si hay un montón de cartas súper moronas que han entrado en múltiples mazos y que vale que no están rotas, que no son súper poderosas, no son súper fuertes, pero son tan buenas como una común que es un 2x1 por un mana blanco. Es una carta chulísima, me encanta y disfruto muchísimo jugándola. Vale, luego tenemos más criaturas buenas, Denik. Denik es crucial, sobre todo en Magic Arena, al mejor de una partida, porque ¿qué nos encontramos en Magic Arena? Nos encontramos al mejor de una partida casi siempre, Monored Agro, Denik es el terror de las Monored Agro, Boros Convoke, Denik es el terror de las Boros Convoke, y ¿qué nos encontramos también mucho últimamente? Reanimator, mazos que reaniman criaturas de los cementerios, haciendo objetivo a la criatura de cementerio, cosa que Denik impide. Así que esos mazos de combo, esos mazos de cementerio, Denik los cruje, vamos, los parte. Tienen que matar a Denik antes de poder hacer alguna criatura excepcional. Esta versión la estamos jugando con Adeline, de modo que puede salir modo agro. Primer turno bicho, segundo turno bicho, tercer turno Adeline, pum, te meto además un token y Adeline ya pega 6 o lo que sea, ¿no? Es decir, con Adeline el mazo se vuelve mucho más agresivo, pero no hemos renunciado al control, ¿de acuerdo? Porque tenemos nuestro basta de mentiras, tenemos nuestro mandar al diablo, aunque solamente sean un par de copias, y yo creo, creo que esta versión, muy muy polarizada entre el agro y el control, es la que mejor va a funcionar en estándar actualmente, y por eso os la traigo aquí al canal. Por cierto, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo, creo que es la mejor versión, porque vais a ir muy bien contra agro, contra control, contra combo, contra midrange, contra todo lo que os podéis encontrar en Magic Arena. Por cierto, dos cartitas más que aún no hemos comentado, pero es que son tan buenas que son una maravilla. Anuncio de la boda, varios tokens, o incluso robar cartas, y el más uno, más uno final, es una carta muy valiosa contra todo tipo de emparejamientos, vuelvo lo de antes, versatilidad. Este mazo es bueno contra todo. Y virtud de la lealtad. Una cosa muy importante de este mazo, de esta Azorius Tempo, es que puedes jugar al final del turno del rival gracias a esta carta. Te quedas enderezado, te quedas enderezado con tu contrahechizo, con tus anticriaturas, y con tu virtud de la lealtad. De modo que dices, ah, que no haces nada, pues toma, dos-dos vigilancia al final del turno, y te empiezo a pegar. O mira, atacas con tus unos-unos, pues te bloqueo con virtud de la lealtad y te los mato. Ese tipo de cosas me gusta mucho, y luego además potencia un montón tus criaturas, que no son poca cosa. O sea, un contador más uno-más uno, sobre un Denik, es una barbaridad. O sobre una defensora del cielo, también provoca que acabe pasando a tener tres contadores más fácilmente, y que vuela y vigilancia, que tenga vuela y vigilancia, ¿no? Y Adrien lo mismo, que pegue mucho más, la sirena igual, o sea, esta carta es brutal. Luego, entre las tierras, mirad, ahora mismo en estándar, hay tal variedad de tierras de múltiples colores, que es que es tan fácil. Tenemos cuatro costas de cromo marítimo, que entran enderezadas los tres primeros turnos, tenemos tres playas desiertas, que entran enderezadas a partir del tercer turno, y tenemos cuatro yermos de Dark Card, que nos van a dar mana azul o blanco a cambio de una vida, o pueden dar mana en color y no te hacen daño, así que tal cual. Por cierto, el simbolito ese del círculo y el diamante ese que aparece dentro es el símbolo en color, lo que mucha gente lo pregunta en los comentarios. Por cierto, lo preguntan, porque mucha gente son jugadores clásicos de Magic, y ese símbolo es nuevo. ¡Nuevo! Ya sé, diréis, no, pero ese símbolo tiene ya 10 años. Para mí es nuevo, ¿vale? Porque solo Magic tiene 30, así que todo lo que ha ocurrido en los últimos 15 años es nuevo para mí y para muchos jugadores, ¿vale? Por eso hay mucha gente que lo pregunta también, ¿no? Mirrex, que pone unos poquitos tokencitos, los cuales te van a ayudar bastante también a sellar una partida que quizás se te ha complicado o se ha alargado más de la cuenta, y por supuesto siempre las tierras de Kamikawa legendarias que no molestan, son como una llanura extra o una isla extra, y tienen una muy buena habilidad que a veces es aprovechable, y como es habilidad y no hechizo, con un contrahechizo normal no te las van a poder impedir, no te las van a poder contrarestar, así que muchas veces el rival se queda un poco con cara de tonto cuando tiene su contrahechizo en mano y le estás tirando una Iganho o una Otawara. Así que, nada más, mazo súper molón, me encanta, me fascina, me ilusiona, me enamora, no sé qué pasa últimamente, los mazos Azorius, estoy trayendo mucho Azorius, os he traído Control, Reanimator y hoy Tempo, con Azorius todos ellos, ojalá pudiésemos traer, bueno, ya lo hemos traído, Agro puro lo hay, Soldados, lo que pasa es que Soldados está fuera del metajuego, pero voy a echar un ojillo a ver si hay algún mazo de Soldados ya para traer también Azorius Agro puro para los próximos días. Venga, vamos a por las partidas. Bueno, vamos con la primera partida en la cual sale el oponente, tenemos las tierras, bueno, más o menos que necesitamos y luego no empezamos con nada de primer turno, pero sí que tenemos buenas jugadas de segundo y tercer turno. Creo que es una mano que nos podemos quedar, efectivamente no vamos a hacer Moligan con esto y vamos a ver a qué nos enfrentamos. Como os he comentado, es un mazo que yo creo que es bastante adecuado contra el metajuego, va bien contra esos mazos agresivos, va bien contra los mazos de control y posiblemente Llanura más Fiestas del Ocaso nos esté indicando que nos enfrentamos a un mazo bastante, bastante controlero. Me gustaría jugar al final de su turno para que él piense que también somos un mazo Azorius de control, efectivamente su mazo también es Azorius y vamos a ver ahora, vamos a descubrir si tiene algo de respuesta contra esto. Si lo tiene, lo contrarrestará posiblemente y si lo contrarresta, luego viene Anuncio de la Boda, lo cual nos va a dar un comienzo yo creo que bastante interesante. Si efectivamente lo contrarresta, qué pena el primer turno no haber metido la sirena, ¿verdad? Estaréis pensando, no se puede tener todo. Pero ya os digo, Anuncio de la Boda es bastante bueno porque por sí mismo el Anuncio de la Boda va a meter varios tokens en mesa, luego van a crecer y van a ir percutiendo ahí contra la cara del rival poquito a poco, ¿vale? Esta carita de Jace va a empezar a llorar dentro de poco. Uy, ese Celestus, qué bueno es, ya lo sabéis, lo digo siempre. Hay ciertas cartas de las que siempre hablo bien y ciertas cartas de las que siempre hablo mal y el Celestus es una de esas de las que siempre hablo bien, ¿verdad? Que últimamente en los comentarios me lo habéis dicho, ¿no? Que siempre hago demasiado hincapié, con razón, en la emperatriz errante, ¿no? Bueno, vamos a jugar la goletita, que nos viene súper bien y si el rival se animase, yo creo que voy a hacer la sirena con catalejo y le voy a meter la ficha de mapa al token. ¿Por qué? Porque él ya tiene 5 de mana al siguiente turno. Esta carta del top la queremos, yo creo que sí, para seguir jugando al final de su turno, ¿verdad? Y para ponerlo en un aprieto. Tenemos ahora mismo un par de cosas muy interesantes y es que la goleta, aunque él tirara un removal masivo, va a tener 5 de mana. O sea, con 4 ya te puede tirar ira de Dios porque ya las hay de coste 4. Pero con 5 hay todavía más iras de Dios. Entonces, yo sé que él llega a 5 de mana y podría tirar aquí un removal masivo matarme a todo. Por eso no he querido meter Dénix. Aunque luego los puedes jugar desde el cementerio. Es que este mazo, como digo, es muy completo y muy versátil, ¿no? Y se nos rindió. ¿Sabéis por qué ha tirado ese robacartas en ese tercer, bueno, en ese subcuarto turno ya? No, sería ya su quinto turno. Es que se ha quedado atascado en tres tierras. Ese es el problema, ¿vale? Ha tirado estudio rápido en su fase principal porque se ha quedado atascado de tierra. Si ha dicho, o robo tierra o se acabó la partida. Y efectivamente habrá robado dos cartas adicionales, no ha encontrado tierra. Mala suerte haber hecho mulligan si querías más tierras. De momento, la primera partida nos la hemos metido al bolsillo con una mano y una situación de mesa que era muy favorable para nosotros porque, aunque tiras un removal masivo, íbamos a poder seguir metiendo ataques con la goleta, además del token de anuncio de la boda, además de los Dénix, además de los tokens de Mirex que tampoco hay que desdeñar. Venga, vamos a por la siguiente partida. Venga, vamos a por la segunda partida en la cual vuelve a salir el oponente, pero tenemos una mano similar a la de la partida anterior, ¿no? Bueno, vamos a quedarnosla a ver qué podemos hacer. Esperemos que nos salga súper rápido. Por cierto, la goleta es muy buena. No solamente contra control, sino también contra mazos agresivos porque pega mucho y aguanta mucho por solo dos de maná y es muy fácil activarla y convertirla en criatura. Entonces, vale, otra vez mazo Azorius de control. Dos partidas, dos mazos Azorius de control. Qué pesaditos, ¿verdad? Bien, vamos a jugar tierra de turno y me gusta hacer la goleta subterránea, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es jugar al final del turno del rival. ¿Por qué? Porque muy probablemente si juego ahora la goleta de cara me la va a contrarrestar. Voy a perder un turno que yo creo que es clave, ¿no? ¡Oh! Nadie esperaba esta sorpresa. No es un Azorius de control, es un Azorius de virtuoso iluminador. Este mazo es buenísimo. Hace tiempo que no traigo el mazo de virtuoso iluminador, pero ya sabéis el cariño que le tengo y lo bueno que me parece. Me parece muy muy bueno este mazo y está totalmente... A ver si lo traigo otra vez aquí al canal. El problema es que no ha cambiado mucho en los últimos meses, podríamos decir, prácticamente, y por eso tampoco me he animado a traerlo al canal. No tenemos doble blanco, por cierto, para Adeline. Podríamos hacer, por aprovechar todo el maná, la gabardina críptica. Vamos a atacar, a ver qué truco tiene el rival. Es muy complicado este emparejamiento para nosotros. Vale, venga, ponemos con la gabardina. Es la jugada óptima por aprovechar todo el maná. Denik tampoco es tontería por el vínculo vital, pero quería aprovechar todo el maná de que disponemos. A ver qué es. Una defensora del cielo interior, a la cual podemos dar la vuelta por un maná blanco. Está genial, la verdad. Esta gabardina es una carta muy buena en limitado y que nadie pensó que fuese a dar el salto a construido, aunque es buena para construido, pero pensábamos que no pasaba el power level necesario para formato construido. Pero, pero, se está empezando a ver bastante en estos Azorius midrange y también en las dimir midrange. Bueno, en casi cualquier mazo así estilo midrange con color azul. Es que se nos va de las manos, ya nos mata. Es que fijaos ya lo que pega y no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada para matarlo ni para impedir lo que va a hacer ahora. 3-3 daña dos veces, vigilancia. Nuestra criatura es imbloqueable. Uff, madre mía. Es que buenísimo este mazo. Me gusta muchísimo. A ver si lo tengo. Ya vuela, o sea, es decir, con esta carta vuela. Así que vuela vínculo vital. Acaba de ganar 10 vidas y nos pega de 5 volando. Y tiene un maná que seguramente sea o lo vaya a utilizar para proteger de alguna manera al virtuoso iluminador si es que tuviésemos algo contra él, que no lo tenemos. Nos vamos al hoyo, chavales. Nos vamos al hoyo. Vamos a atacar. Nos quedan 10 vidas. Estamos muertos realmente. Es imbloqueable, por cierto. La gabardina críptica da imbloqueable. Muy buena esta carta. Muy, muy buena la gabardina. Vamos a jugar tierra que nos da el segundo mana blanco que estábamos necesitando. Vamos a hacer un Denik. Ese vínculo vital. A ver si nos echa una manilla. Y vamos a hacer goleta. El caso, si vuelvo a hacer una jugada similar a la del turno anterior. Volar, más uno, más uno, más uno. Nos ha matado. Pega de 10. O sea, estamos muertos prácticamente. Este mazo, ya digo, no lo he traído al canal recientemente. Lo traje ya hace meses. Un par de veces quizás. Lleva Malcom. Quizás la única carta novedosa de los últimos meses. Esperamos, se puede jugar sin Malcom. ¿Cuál es esta? ¿Vale? Está tirando la que había tirado al cementerio. O sea, ya es 5-5. Daña dos veces. Nos está forzando a hacer un bloqueo. No vamos a ningún lado, ya os digo. O sea, se descarta heist de hojas gemelas que desde el cementerio se puede jugar como encantar criatura. Que da dos veces, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Tenemos que bloquear porque pega 10. Yo creo que voy a bloquear con la goleta. Vigilancia, por cierto, además. Vamos a bloquear con la goleta porque me gustaría atacar con el Denik y ganar un par de viditas. Si puede ser, por favor. Si nos mata la goleta, pues hemos perdido. Nos la saca de fase y hemos perdido. Madre mía, qué partida. Me gusta mucho este mazo. No es infalible, no es el mejor mazo de estándar, pero me gusta muchísimo. Las veces que lo he traído al canal ha salido súper bien. Es un mazo que atraca un montón y que está completamente olvidado. La gente se ha olvidado del virtuoso iluminador y es un cartonazo. A ver si próximamente os lo traigo. Si queréis que os lo traiga, debajo del vídeo en los comentarios me lo decís y así lo tengo yo más claro para los próximos vídeos. Venga, vamos a progresar la partida. Tercera partida, tercera vez que sale el rival, pero nos vale. La mano es muy parecida a las anteriores. Tenemos buenas jugadas de segundo turno y más o menos un poco de versatilidad. Lo que nos falta es un removal. Un removal me habría gustado tenerlo y sobre todo teniendo en cuenta que nos enfrentamos a Boros con Vogue, que muy probablemente nos vaya a estar atacando de 15 en el tercer turno o en el cuarto turno. Entonces, este Demik va a ser clave. Vamos a ver si sobrevive, si no nos lo mata, si puede hacer un par de bloques. Con que haga un bloqueo ya va a ayudarnos bastante, pero si consigue hacer dos bloqueos es media victoria para nosotros. Ya os lo voy adelantando. Y la goleta tampoco está mal del todo. Quizás, por pillar un poquito por sorpresa, podríamos quedarnos enderezados y hacer virtud de la lealtad. ¿Cuál es el problema de esa estrategia? Que muy probablemente el rival lo que vaya a hacer sea convocar y no vaya a atacar. Pero mira, voy a darle la oportunidad de atacar. A ver si cuela y podemos bloquearle una criatura. Vamos a ver si ataca. Va a pensar que somos un Azorius de control. Es evidente, ¿no? Mazo de Azorius. Guau, nos acabamos de salvar del caso del portal express que nos habría matado al Denik y nos ha salido redondísima la jugada porque hemos conseguido justo lo que pretendíamos. Hacer un bloqueo parece que es tontería, pero es muy valioso y además hemos hecho que el caso del portal express no nos matase nuestra criatura que tiene vigilancia. Entonces, ahora tierra enderezada y por aprovechamiento del maná podríamos hacer Adeline o podríamos hacer Denik más defensora del cielo interior. Pensad que esas criaturas pegan dos. Tanto Adeline, que aguanta cuatro, como el Denik, aguanta tres, servirían para bloquear aquí. Entonces lo veo bastante correcto cualquiera de las dos teniendo en cuenta que tenemos 15 vidas y un bloqueador aquí y otro bloqueador. Creo que voy a hacer... Me tienta mucho el Denik, ¿vale? Pero es probable que él llegue a pegar de tres incluso. Entonces vamos a hacer Adeline para tener más criaturas en mesa para los siguientes turnos, ¿vale? Porque pone un token 1-1 girado de atacando. Y tenemos dos muy buenos bloqueadores que aunque él jugase el reclutado el reclutador de Imodane, el que da más uno máster y prisa, tendríamos dos bloqueadores suficientemente buenos como para frenar la embestida. De hecho, es probable que no ataque, ¿no? Si tiene la posibilidad de convocar el caballo errante de os, lo hará. Si no lo tiene, pues no lo hará, claro, lógicamente, ¿no? Vale, sus tierras, por cierto, va a recibir algunos daños. De sus tierras tiene una Painland y tiene esta que también hace daño. Bueno, y aquí llega nuestro turno, en el cual lo veo bastante claro. Vamos a seguir atacando y ya está. Y ahora ya sí que jugamos Denik y jugamos goleta subterránea. Atacamos con todo, ¿eh? Sin miedo. No fear. Nuestros 1-1 se llevan por delante sus trasgos pirexianos. ¿Somos nosotros los agresores ahora? Refuerzos decididos me dan igual. Bueno, no me dan igual del todo. Si gasta... Claro, nos mata Adeline, pero es que tenemos otras. Lo que pasa es que no lo sabía. Vale, hace aquí el intercambio. Esto es porque se ve muy desesperado. Si no, él no... Nunca debería perder criaturas el mazo Boros con Vogue. Lo he dicho alguna vez. Boros con Vogue se basa en tener la mayor cantidad posible de criaturas en mesa, ¿vale? Voy a hacer otra Adeline y la defensora de cielo interior y a lo mejor aquí incluso el rival se rinde. Entonces, que él deje morir sus criaturas. Sí, nos ha matado un Adeline, pero ¿a qué precio? A precio de perder prácticamente toda su presencia en mesa. No le compensa. Sale perdiendo por mucho, ¿no? Roba, ¿vale? Con la ficha de pista buscando cosas. Otro inspector novato, ¿de acuerdo? Tiene cuatro criaturas que no está nada mal. La ficha de pista y una carta en mano, pero si la carta en mano no es buena, no le sirve de nada, claro. Y aquí nosotros pues seguimos atacando. De hecho... De hecho, claro, espérate. No puedo atacar tan fácilmente como estaba atacando antes. Pero tiene dos dos doces, ¿vale? Que tiene el más uno más cero. Voy a atacar solamente con Adeline. Si quiere hacernos doble block, se lo compro. De hecho, incluso con el mandar al diablo, se la podemos liar un poquito. Va a bloquear al 1-1 con un inspector novato, entiendo. Y a Adeline, yo si fuese él también, quizás viéndome tan contra las cuerdas como está, bloquearía con un inspector novato y un trasgo persiano. Debería bloquear... Claro, tampoco va a querer bloquear con todo, porque como Adeline pega 5, se llevaría por delante múltiples criaturas, ¿vale? Por eso quizás no quiera hacer triple block. Y si hace solo doble block, podemos mandar al diablo a uno de los posibles bloqueadores y ya está, ¿no? Nadie nos ha atrevido. Sabe que tenemos algo y no lo ha hecho. Entonces ahora ya sí. Vamos a hacer Denik, ¿vale? Y no sé si jugar también la goleta o la defensora... O nada, para hacer simplemente un mandar al diablo. O sea, es decir, voy a quedarme enderezado, ¿vale? Para poder hacer mandar al diablo. ¿Por qué? Porque te la puede liar. Es un mazo que ya sabéis que pasa de 0 a 100 en un segundo, ¿no? El Boros Convoke. Entonces prefiero quedarme con un montón de bloqueadores enderezados por lo que pueda pasar. No nos va a matar, ¿vale? No hay ninguna carta de ese mazo que nos pueda matar este turno, pero te puede tocar un poco ahí las narices, ¿no? Y por poner un contador sobre la defensora y una adivina a uno, no va a cambiar nada ese contador más uno, más uno, ni va a cambiar nada el adivinar uno, ¿no? Ahí viene su caballero, pero ¿qué implica? Girar varias de sus criaturas. Le queda un mana enderezado que encima le hace daño. Ha pillado una sola carta con el caballero Rantedeos, que es buena, ¿vale? Es buena, pero no la va a poder jugar. Y le vamos a matar el caballero Rantedeos y así ya atacamos con todo y es media victoria para nosotros. Se lo matamos a final del turno. Si robamos tierra sería muy gracioso. Vamos a... Voy a jugar tierra para que se rinda antes de mi ataque, porque hacemos virtud de la lealtad para que sepa que mis criaturas se van a enderezar y van a poder seguir bloqueando igualmente, ¿no? Las que sobrevivan, claro, pero es que tiene que bloquear esta Adrine que pega de seis. Entonces, es un ataque infalible, ¿no? Te ataco con todo. Me matas lo que sea, vale, te mato también lo tuyo. Y es que además las criaturas con las que he atacado se vuelven a enderezar, además de las vidas que ganó con Denny. Así que, bueno, una tercera partida muy buena realmente contra uno de los mejores mazos del formato, de los más rápidos y agresivos, pero simplemente un pequeño bloqueo, una pequeña criatura atacante y bloqueadora como ha sido Adeline. Ha sido crucial y el rival, como os digo, desde muy pronto ha dejado morir demasiadas de sus criaturas. Vale, aquí ha puesto dos tokens con el reclutador de Imodane porque sigue revolviéndose. El oponente sigue con el sueño. Dice... Está pensando, I have a dream. Bueno, pues tienes un sueño. Más que un sueño va a ser una pesadilla, amigo. Porque aquí el que sobrehiva igual. Va a recibir contadores más uno, más uno. El Denny con sus vínculos vitales. Tiene que bloquear porque le queda una vida. Tiene que bloquear todo. Por tanto, va a perder todo. Y las fichas de mapa pueden ayudarle un poquito a partir del siguiente turno. Pero es que lo que viene... Vamos a meter doble goleta. Vamos a meter doble goleta y defensora del cilinterior. Bueno, podemos meter el Denny, ¿no? Desde el cementerio. También es graciosa la carta. Nada, pero mira. Goleta. Goleta para que le quede claro que el siguiente turno haga lo que haga. Está muerto. No puede sacar mana del portal Thran, ¿de acuerdo? Porque le haría un daño. Recibe un contadorcito, la defensora del cilinterior. De la virtud de la lealtad. El rival, como digo, se ha revuelto. Ha intentado aguantar, pero estaba perdido hace mucho rato. 20 vidas tenemos, ojo, ¿eh? 20 vidas contra su mazo agresivo. Podemos matarle al reclutador de Inmodanes si queremos, bloqueando con una goleta, sin perder nada. Si es que ataca, ¿vale? Si ataca ya es por orgullo propio, ¿no? El rival se ve que es muy orgulloso. No se rinde. La primera ficha de mapa le ha dado una tierra y la segunda ficha de mapa le ha dado otra tierra. Una Sokenzan. A ver, si yo me hubiese confiado o si no hubiese tenido tantas bazas tan buenas todo el rato, el rival podría haber tenido algún tipo de opción contra nosotros, ¿vale? Como veis, ha metido muchos tokens, muchas criaturas, mucho de todo. Y es un mazo que te la lía muy rápidamente. Mucho más de lo que uno pudiera pensar. Voy a usar la defensora del cielo interior. Simplemente para que ni siquiera con su bloqueo, con el reclutador de Inmodanes, nos pudiese matar la defensora, sino que se muriese bloqueando a nuestras goletas. Doble goleta para atacar en la última baza de la partida. Y bueno, el mazo me gusta mucho. Es muy divertido. Es muy versátil. Es un estilo de mazo que creo que es como debería ser Magic, ¿no? Muy interactivo, criaturas. Lleva elementos de control. Tienes tus removals, tienes tus contrahechizos, es cierto. O sea, tiene elementos de control, pero también tiene elementos agresivos, ¿no? O sea, me gusta mucho la defensora del cielo interior. Se puede convertir en una criatura agresiva rápidamente, muy peligrosa. Y las goletas también dan ese toque agresivo. No hemos tenido la suerte que no nos ha salido desde el principio el hada marinera esa. No sé cómo se llama la pirata hada marinera esa que entra y pone una ficha de mapa. Porque no nos ha salido ninguna vez. Bueno, no hemos salido ni una de las tres partidas que hemos jugado, por cierto. Y no nos ha salido la salida buena, que es primer turno. Hada marinera. Segundo turno, goleta subterránea. Tercer turno, cualquier cosa. Por ejemplo, anuncio de la boda o lo que sea. Y ya te ataco con la goleta, etcétera, etcétera. Pero aún así, como habéis visto, el mazo responde, cumple. Hemos ganado a control dos veces. Y hemos ganado a... O sea, al mazo más controlero azul blanco lo hemos ganado dos veces. Y luego, al mazo más agresivo del formato o más rápido, Boros Convok, también le hemos ganado. Y ya digo, un mazo que me gusta mucho, muy divertido, muy bonito y que os recomiendo totalmente. Así que, nada más. Espero que si el vídeo os ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!